Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, este es el segundo vídeo dedicado a la plataforma HDAQ, la plataforma de blockchain respaldada por Hyundai y que permite a los dispositivos IoT comunicarse rápida y de forma efectiva manejando identidad, autentificación, almacenamiento de datos y micropagos. Todo eso en uno. Ahí hay una nueva blockchain basada en una multicadena capaz tanto de manejar el escalado como la funcionalidad de los contratos requeridos. Así como puentes entre dicha cadena y Bitcoin y Ethereum para facilitar los intercambios necesarios de pagos. Tenemos una imagen que resume bastante bien las diferencias entre HDAQ e IOTA. La blockchain de IOTA es solamente pública, aquí hay una doble cadena pública-privada. Esto es bastante interesante porque habrá cosas que nos queramos hacerlo dentro del público pero otras cosas que no. La aplicación, pues tienes Internet de las cosas y una red industrial, mientras que IOTA solamente es Internet de las cosas. Transaction fee, pues es elegible, mientras que en IOTA no hay Transaction fee. Y luego tenemos contratos inteligentes en HDAQ, IOTA contratos, contratos de Internet de las cosas. No hay contratos en IOTA, en el futuro igual sí, pero de momento no lo hay. Y luego aquí tenemos que es confidencial, tiene total integridad y es irreversible. Y esta es escalable para transacciones masivas. Luego esta comparativa la vamos a dejar que queda bastante interesante. ¿Qué más cosas? Pues tenemos que HDAQ es Hyundai Digital Asset Currency, que ya Hyundai está construyendo un complejo de apartamentos llamado IOTA, que utilizarán estos HDAQ, que ya se han recaudado 13.000 bitcoins en la preventa de mercados asiáticos. Evidentemente no es tan conocido en nuestros mercados, tanto de habla inglesa como de habla española. Que HDAQ es una corporación, es una, sí, corporación que resulta de la corporación, de la cooperación entre Hyundai, Dexco, Double Chain y Hyundai Pay. No está afiliada a Hyundai Motors per se, pero bueno, pero son familia bastante. ¿Vale? Y la pregunta del millón, ¿por qué se hace una token Generation Exchange? O sea, una búsqueda de financiación externa. ¿O una recolección externa? Porque evidentemente está claro que ellos pueden por sí mismos recolectar todos los fondos que necesiten. Bueno, la idea es la descentralización famosa. Entonces, si somos descentralizados, somos descentralizados, verdaderamente lo somos. Entonces se trata de hacerlo descentralizado y controlado por el público y por el mercado. Quieren que la gente lo use, quieren que se comercialice, y no quieren que sea solamente una tecnología propiedad privada. Así que quieren distribuir los tokens a cualquier inversionista de forma pública y de forma amigable. O sea que es un efecto bastante interesante de la descentralización. Hasta ahora todos los proyectos son privados con financiación privada. Y ahora, aunque es un proyecto con iniciativa privada, también buscas la descentralización y búsquedas el soporte público necesario para el éxito de los proyectos. Y ya tienes, por ejemplo, los proyectos dentro de Hyundai que están que lo van a utilizar. Luego está al menos bastante bien. Este proyecto, evidentemente, tiene un gran soporte ya de las compañías que lo forman. Por ejemplo, ya tenemos una billetera hardware que acepta no solo a HDAQ, sino también otras 30 criptomonedas principales. Y esto se empezará a comercializar a finales de este año, o sea, ya a principios del año 2018. ¿Qué más cosas tenemos que considerar? Que este, que el HDAQ apenas se ha hecho marketing en Corea, se hizo una gran cantidad de inversión durante la preventa, incluso cuando apenas había publicidad, y ha habido una gran propagación oral, ¿vale? Es decir, y eso sí que me consta que me han llegado, me llegaron contactos de este proyecto, a través de gente que dice, oye, ¿te suena HDAQ? Y digo, pues no, no me suena absolutamente de nada. Entonces lo he investigado. O sea, que ha habido una gran publicidad oral. ¿Y qué eso quiere decir? Que no ha habido publicidad en medios todavía, ¿vale? Bueno, pues estas son, digamos, características que queríamos remarcar. ¿Qué más tenemos aquí? Pues, vale, vamos a ver cómo participar, ¿vale? Para participar, ¿qué tenemos que hacer? Pues registrarnos, ¿vale? Registrarnos, aquí vamos a poner todos los datos. Todos los datos. ¿Quién no puede? Esto está sujeto a la Swiss Financial Market Advisory Supervisory Authority, la FIMNA, ¿vale? O sea, con lo cual está dentro de Suiza, está sujeto a la legislación suiza. ¿Y por qué Suiza? Pues por una razón muy sencilla. Porque Suiza es caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de todo tipo de criptoproyectos, ¿vale? Todos los proyectos que vengan de Suiza, la verdad es que tienen un soporte extremadamente interesante. Vamos a poner los datos. Colocamos nuestra información, ¿vale? Y le damos a registrarnos. Nos acaban de enviar un correo. Vamos a ver. ¿Qué nos ha llegado? Efectivamente nos ha llegado con un correo de confirmación. Pues le damos a confirmar. ¿Vale? Entramos tranquilamente con nuestro usuario, nuestro email y nuestra password. Bueno, aquí tenemos las diferentes partes del dashboard, ¿vale? Pues la autentificación, las transacciones realizadas, ¿vale? Y la información personal. Aquí hay una dirección de... Para que, evidentemente... La cantidad a ingresar es 0.1 Bitcoin y tenemos que crear un monedero donde enviar los Bitcoins si queremos participar en el proyecto. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Bueno, pues las habituales. No pueden participar usuarios de China, Singapur o Estados Unidos. Participantes tienen que tener por encima de 18 años. Tenemos que enviar Bitcoins a esta dirección. Si no lo enviamos, lógicamente, pues... O si enviamos a un sitio incorrecto, pues tenemos un problema. ¿Vale? Cuando se reciben, tienes un email de confirmación. Si el mínimo no es 0.1, te lo devuelven. ¿Vale? Y luego tenemos que hacer, pues, evidentemente, un proceso de Know Your Client de autenticación nuestra. ¿Vale? Aquí se recogerían todas las transacciones. ¿Vale? Vamos a crear. Aquí te he puesto la información. Tenemos que completar el proceso Know Your Client lo más tarde del 22 de diciembre si queremos participar. ¿Vale? Perfecto. Le vamos a participar. Aquí estará. Imagino. Bueno, fijaos, aquí estaría la dirección en la cual participaríamos en el proyecto y es a la cual enviaríamos el mínimo de 0.1 Bitcoin. ¿Vale? También tenemos una posibilidad de hacer, pues, un factor de autenticación el doble factor de autenticación y en MyInfo tenemos el proceso Know Your Client que puede ser manual o puede ser por video verificación en inglés o en coreano. Bueno, claro, lógicamente. Y luego, ¿qué documentos nos piden? Pues los documentos habituales. Un formulario para llenar con nuestros datos para una verificación normal pues aquí pondríamos el pasaporte y demás. Bueno, son cosas bastante habituales. A lo mejor nos puede parecer un poquito engorroso pero no os engañemos con el tiempo los procesos de verificación van a ser todos de este estilo. O sea, no tendremos que desplazarnos a prácticamente ningún sitio sino que haremos una verificación de identidad a través del smartphone a través de la cámara del computador a través de, pues, de de colocar nuestro pasaporte o nuestra tarjeta de identidad nuestra dirección cosas de este estilo. ¿Vale? Evidentemente, pues, tenemos no podemos colocar un pasaporte expirado una cédula de identidad expirada cosas de este estilo. Y ahora, pues, aquí ya nos indican de empezar el procedimiento de verificación. O sea, ¿qué tiene esto de bueno? Pues, cuando verificamos o cuando nos piden una verificación más o menos detallada en toda ICO pues, realmente hay un afán de cumplir todas las normativas. Y cuando mucha gente nos dice no, es que el proceso de de el anonimato de las criptomonedas es hasta cierto punto. ¿Vale? Entonces quedaos con este modelo de Know Your Client en HDAQ ¿Vale? Porque va a ser un modelo bastante, bastante utilizado creo que es un modelo que anticipa el futuro. ¿Vale? Y los datos que piden realmente son datos bastante vamos, habituales. ¿Vale? Tus datos normales de nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, residencia actual, domicilio actual y ya está. O sea, no tiene mucho más misterio. ¿Vale? Junto con el pasaporte y o la o la tarjeta de identidad. O sea, que no hay no es demasiado complicado. Así que es necesario completar este modelo ¿Vale? Junto con para poder participar. Digamos son ambas cosas necesarias. ¿Qué más cosas queremos recalcar antes de finalizar? Bueno, lo que los 2200 DAC por cada 0,1 Bitcoin ¿Vale? El valor se decidirá por la oferta y demanda cotizando en el mercado. ¿Vale? Tenemos el multifactor de autenticación. ¿Vale? Evidentemente en toda la documentación de Know Your Client y Anti-Money Lander de acuerdo a la regulación suiza. ¿Vale? Tenemos que enviar a la dirección que hemos visto de Bitcoin la que nos han dado y por último el roadmap que lo dejamos en el vídeo anterior pues el 2018 claramente el entorno operativo HDAQ contratos IOTA blockchain pública blockchain privada si blockchain pública estaría al principio la blockchain privada la autenticción el control de de dispositivos de autentificación ¿Vale? En el 2019 la blockchain híbrida HDAQ ¿Vale? El lanzamiento de Smart Home ¿Vale? Y contratos inteligentes y Smart Factory esto sí que es muy interesante o sea al final casas inteligentes ya hemos visto que uno de los primeros proyectos que va a usar HDAQ es una casa son apartamentos con lo cual estaríamos hablando de contratos inteligentes asociados a casas inteligentes contratos de IOT asociados a casas inteligentes y los siguientes contratos inteligentes asociados a factorías o a fábricas todo realmente enfocado a internet de las cosas y por último pues desarrollo de una blockchain de procesamiento distribuido pero de alta velocidad transacciones de alta velocidad sobre internet de las cosas bueno la verdad es que todo muy 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 interesante ¿Vale? todo muy interesante y dejamos aquí el vídeo HDAQ es la plataforma que une internet de las cosas con la blockchain tradicional contratos inteligentes une lo mejorcito de los dos mundos os hemos visto como participar pues un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre